Buenas noches a todos... ...después de la brillante exposición de Mario... ...sólo me queda que felicitarle... ...y decirle además que a partir de ahora... ...tendré mucho cuidado cuando salga por la noche... ...porque me dan mucho miedo y te puedo confundir... ...con Darth Vader o Dios sabe con quién... ...bueno, dicho esto... ...seguimos, hoy vamos a hablar de Martín Chambi... ...un fotógrafo peruano... ...francamente sorprendente... ...del que vamos a ver primeros apuntes... ...biográficos como siempre y luego algunas fotografías... ...yo le he titulado el fotógrafo andino... ...aunque también le llamaron el poeta de la luz... ...y ahí le vemos un autorretrato... ...en el que ya podemos ver... ...esa particular forma de jugar con la iluminación... ...el primero que mira a su gente con ojos no colonizados... ...en la época en la que él vive... ...el indígena y los quechuas, los incas... ...bueno, pues son, digamos, poco más... ...que una especie de ciudadanos, por así decirlo... ...un tanto desplazados donde los colonos, los europeos... ...nos hemos apropiado de su mundo... ...y de alguna manera él, a través de sus fotos, los ve de otra manera... ...y trata de transmitirlo... ...además él hablaba quechua... ...he leído que en Chile, con ocasión de una exposición en Chile... ...se piensa que los indios no tienen cultura... ...que son incivilizados, que son intelectual y artísticamente... ...inferios en comparación a los blancos y a los europeos... ...más elocuente que mi opinión, en todo caso... ...son los testimonios gráficos... ...es mi esperanza que un atestado imparcial objetivo... ...examinará esta evidencia... ...siento que soy representativo de mi raza... ...mi gente habla a través de mis fotografías... ...y lo veremos a continuación... ...esa vista que vemos a la derecha es un autorretrato... ...parcial de esta foto... ...que está hecha en Machu Picchu, al fondo... ...con una composición estudiada... ...él se ha situado muy detalladamente a la derecha... ...en una especie de promontorio... ...y hablábamos en alguna ocasión, José y yo... ...que cuesta encontrar fotógrafos paisajistas... ...a lo largo de la historia conocidos... ...y que hayan formado parte de esa fotografía clásica... ...y del estudio de la fotografía... ...y para mí ha sido un descubrimiento ver algunas fotos de Martín Chambi... ...donde verdaderamente hay unos paisajes extraordinarios... ...y aquí ya vemos algunos apuntes al respecto. Bueno, él nace en 1891... ...en la provincia de Caravalla... ...y sus padres eran campesinos, agricultores... ...que trabajaban entre 3.000 y 4.000 metros de altitud... ...en unas duras condiciones... ...donde apenas se podía obtener fruto de la tierra... ...en 1905 él queda huérfano... ...su padre incluso trabajó para una compañía inglesa... ...que se traslada allí y empieza a explotar unas minas de oro... ...la Santo Domingo Mining Company... ...a través de esta compañía da la coincidencia... ...da la casualidad de que dos fotógrafos ingleses... ...llegan a Perú... ...y empiezan a hacer fotografías y... ...muy tempranamente... ...Martín Chambi toma ese primer contacto... ...con algo que para él es casi mágico... ...ese fallecimiento temprano de su padre... ...y esa pobreza en la que vivía... ...hizo que tempranamente abandonara los estudios... ...con una educación primaria prácticamente... ...es decir, lo sorprendente en su obra... ...y que veremos después... ...es que prácticamente no sabía leer y escribir... ...es decir, su instrucción era primaria... ...y sin embargo alcanzó unos conocimientos... ...y unas cotas de perfección en su fotografía... ...verdaderamente sorprendentes por su lejanía también... ...con respecto a Europa... ...y con respecto a Norteamérica... ...donde, como ya hemos visto en sesiones anteriores... ...la fotografía había avanzado notablemente... ...era prácticamente una isla... ...sin embargo, a pesar de esas dificultades... ...que le aislaban de su entorno... ...consiguió progresar de una manera extraordinaria. Bueno, él marcha a Arequipa, una ciudad pujante... ...pasamos a la siguiente... ...y empieza a trabajar como discípulo durante nueve años... ...de otro fotógrafo famoso, de Max Teleforo Vargas... ...y se establece posteriormente su estudio... ...en torno a 1924 en Cusco... ...fijaos que él viaja por un país extraordinariamente montañoso... ...como sabéis, la cordillera de los Andes... ...es una de las más altas del mundo... ...con alturas que rayan de los 5 o 6 mil metros... ...si no me equivoco... ...y él con un burro y con su pesado de equipo... ...se dedicó a recorrer también... ...esta cordillera retratando los usos y costumbres... ...de las gentes del lugar... ...como veremos a continuación en sus fotografías... ...pues hay fotos de estudio, hay fotos... ...hay retratos extraordinarios... ...hay una fotografía paisajística... ...hay una fotografía etnográfica, documental, de reportaje... ...que plasma la idiosincrasia de los indígenas americanos... ...en una preocupación, en un sentido vivo... ...por poner en valor su cultura... ...su peculiar idiosincrasia... ...sus raíces más profundas... ...incluso vemos, veremos... ...hay también una mezcla de la cultura europea... ...de las influencias colonialistas... ...que se traducen en las festividades culturales y religiosas... ...donde hay una mezcla... ...incluso en celebraciones religiosas... ...donde templos paganos son utilizados para ritos religiosos... ...y donde se mezclan tanto vestidos como ritos, etcétera... ...bueno, hemos visto que trabajó para varias revistas y periódicos... ...como La Nación, The National Magazine de Washington, etcétera... ...bueno, por su estudio de Cuzco... ...desfilan intelectuales, poetas, artistas... ...pero también indígenas... ...en una expedición en 1925... ...pues hizo un documental... ...un reportaje... ...un encargo... ...en Machu Picchu... ...donde él recogía además una honda preocupación también por... ...un tipo de fotografía, digamos, turística... ...y él lo decía, él quería que sus obras... ...sirvían de escaparate de su país... ...de las riquezas históricas, culturales y arqueológicas también... ...en torno a 1950, él ya empieza a dejar de hacer fotos... ...tuvo una hija que se llama Julia Chambi... ...que falleció creo que en 2006... ...a la que legó toda su obra, fue su heredera universal... ...se conoce de la obra de Chambi en torno al 30-40% aproximadamente... ...fijaos que... ...más o menos tiene... ...creo que viene la diapositiva siguiente... ...bueno, pasa para atrás... ...no viene el dato... ...pero bueno, en torno a 15.000 placas de cristal... ...y 30.000 negativos... ...incluso rollos de película en formato de 35 milímetros... ...disparon en gran formato... ...pero también hizo en 35 milímetros... ...a partir de 50... ...deja el estudio en manos de su hija... ...que también fue una fantástica fotógrafa... ...quizás es un fotógrafo... ...bastante desconocido en Europa... ...y esto en cierta medida es un tributo también... ...a la fotografía sudamericana... ...que creo que lo merece... ...merece ser puesta también en valor... ...frente a la cultura europea o norteamericana... ...y muchas de sus obras las conoceremos supongo en el futuro... ...porque al legarlo en manos de... ...digamos de su hija... ...y no de una institución... ...la conservación, el estudio, el catálogo... ...la digitalización es mucho más compleja... ...y no goza pues del auspicio... ...incluso de los fondos... ...de un respaldo económico... ...que permita un más vasto conocimiento de su legado. Bueno, una de las... ...de los medios de conocimiento fundamentales de su obra... ...y bastante desconocidos son los cuadernos de Chambi... ...son tres cuadernos o álbumes personales... ...desde los años 20 hasta su retirada en los 50... ...donde él pues invita a todos los que pasan por su casa... ...a fotografiarse, incluso a firmarlos en las fotos... ...a hacer poesías, incluso dibujos, caricaturas... ...el tercero es un poco de carácter más personal... ...y vemos una... ...esa portada de cuero repujado... ...recoge un retrato, un autorretrato del propio Chambi... ...y bueno, he de decir que hay una estupenda tesis doctoral... ...del doctor Andrés Garay al Bújar... ...en un libro a remás... ...recientemente publicado... ...que dedica a... ...la tesis se convierte en una publicación... ...recientemente ha salido... ...si alguno está interesado luego lo pueda dar... ...los datos también más adelante. Vamos a ver algunas fotografías... ...estas señoritas en la chichería de 1927... ...tiene alguna otra foto similar... ...la chicha es una bebida alcohólica... ...que se destila a partir de algunos cereales... ...como el maíz y otros... ...con un bajo contenido en alcohol. Vamos a ver... ...retrato de mujer con álbum de fotos... ...en 1920... ...aunque lo anticipo ya, aunque sea una diapositiva al final... ...es conocido también como el nadar de Cusco... ...y lo más sorprendente... ...es que la iluminación que utiliza es absolutamente natural... ...no hay iluminación artificial en sus fotografías... ...también lo comparan... ...habremos oído... ...sobre todo los fotógrafos que sigan al estudio y a la moda... ...hablar del efecto Rembrandt... ...o de la iluminación... ...o de la iluminación tipo Rembrandt en el retrato... ...bueno pues... ...algo vemos aquí en estas fotografías... ...el claro oscuro... ...esos juegos de iluminación, de contraste... ...la luz va dirigida donde a él le interesa... ...y sobre todo se llama efecto Rembrandt... ...porque en algunos retratos del pintor holandés... ...la iluminación en unos 45 grados... ...provoca una especie de triángulo bajo el ojo... ...un triángulo pequeñito que lo podéis ver... ...y de alguna manera pues es característico de Rembrandt... ...y es muy utilizado también en el retrato... ...Víctor Mendivil y el gigante de Parú de 1925... ...bueno aquí hay una comparativa... ...por primera vez... ...aunque Vargas también... ...retra de indígenas... ...el indígena pasa por su estudio... ...todos tienen derecho a pasar... ...y a ser inmortalizados de alguna manera... ...los indígenas obviamente eran pobres... ...no podían pagarse estas sesiones... ...que eran más costosas... ...la foto de la izquierda vemos a un ayudante... ...el propio Chambi... ...y en la foto de la derecha pues vemos... ...los andrajos, las albarcas... ...con apenas unos cordones en los dedos... ...y atadas en torno al tobillo... ...y el fondo que utiliza es una tela... ...muy característica en las fotos... ...y de alguna manera vemos también... ...pues algo parecido a lo que hacía nadar... ...y que vimos hace unas sesiones anteriores... ...este hombre medía 2 metros 10... ...y pesaba en torno a 130 kilos de kilo... ...aquí tenía unos 50 años de edad... ...aproximadamente... ...piedad de los 12 ángulos... ...una fotografía de detalle... ...algunos han creído incluso comparar... ...algunos tipos de fotografías... ...con la fotografía... ...la straight photography de Paul Strand... ...de Edward Weston incluso... ...que ya hemos comentado... ...esta foto que vemos en el centro... ...es algo extraordinario... ...tiene 12 ángulos... ...sin cemento en las juntas... ...y está puesta como una pieza... ...de rompecabezas ahí... ...es muy característica, muy famosa... ...y él pues la inmortalizó... ...inortalizó con esta... ...con esta instantánea que vemos aquí... ...amigos en Pequinique... ...de 1923... ...la calidad... ...me resulta extraordinariamente sorprendente... ...tanto el punto de vista de la exposición... ...de la conservación... ...estas placas se conservan extraordinariamente... ...quizás favorecido por... ...el ambiente de Cusco... ...son fotos que tienen casi 100 años... ...y se considera un estado... ...veradamente extraordinario... ...incluso hablando ya de otra cuestión... ...relativa al contraste... ...y la gama tonal... ...a mí me sorprende... ...me ha sorprendido mucho ver... ...la riqueza que existe... ...desde los blancos hasta los nervios más absolutos... ...y es curioso además... ...que en una época en la que el pictorialismo todavía... ...estaba en boga... ...en Estados Unidos e incluso en Europa... ...él hace fotografías muchísimo más directas... ...a pesar de que él retocaba en el estudio... ...incluso con el aerógrafo y con pinceles... ...sus fotografías son documentales... ...son directas, sin ambajes... ...sin ese foco blando... ...incluso el recurso a vaselina o al vao... ...como se ha comentado aquí... ...y es verdaderamente sorprendente... ...es una isla... ...que sigue su propio curso... ...su propio devenir... ...su propia formación... ...no autodidacta... ...pero sí ciertamente explora caminos... ...por su propia cuenta... ...verdaderamente sorprendentes... ...para la época en la que nos encontramos... ...la boda de don Julio de Gadea... ...esta fotografía es extraordinariamente famosa... ...que en el año 2000 creo... ...el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York... ...hizo un catálogo con las obras de arte más famosas... ...del siglo XX... ...e incluyó, o que merecían estar... ...a juicio del MoMA... ...en esa selección de obras de arte... ...y estamos hablando con mayúsculas... ...y seleccionó esta fotografía... ...él hacía fotografías y reportajes por encargo... ...es decir, una parte de su obra... ...es fruto de la encargo... ...y otra más creativa... ...es la que él después como afición practica... ...algo que le pasa a casi todos... ...o gran parte de los fotógrafos... ...que no tienen la suerte... ...como Mario, dedicarse por afición... ...sino que tienen que pagar las facturas, por un lado... ...y por otro lado, después dedicarse... ...a lo que verdaderamente les gusta... ...esta faceta de Chambi aquí... ...es precisamente pues esa que vemos... ...en un fotógrafo comercial, ¿no? Campesina de Queromarca con Niño, de 1934... ...está un poco subexpuesta ahí... ...y un poco oscura en pantalla... ...por la diferente calibración de los monitores... ...pero vemos... ...se puede apreciar el... ...el interés en el sujeto... ...en distinguirlo del fondo... ...y bueno, si pudiésemos ver con detalle... ...con definición las vestiduras... ...el rostro de la mujer, de la mujer... ...incluso del niño... ...es realmente extraordinario... ...cargador de chicha... ...bueno, hemos dicho antes... ...esta foto forma parte también... ...de una publicación muy reciente de él... ...es un indígena también del Perú... ...que lleva ahí, pues la chicha... ...esa bebida, que hemos dicho, fermentada... ...un retrato muy espontáneo... ...contra una pared... ...donde realza y magnifica... ...la figura del sujeto... ...sin duda alguna... ...joven mendigo... ...a mí particularmente... ...esta es una de esas que me recuerda nadar... ...cuando hablábamos del retrato de... ...Sara Bernhardt... ...que a alguno le gusta por aquí... ...en particular, a mí me recuerda mucho... ...donde en aquella época... ...o en el retrato de nadar... ...sólo hay una columna... ...y una túnica que envuelve a Sara... ...sobre un fondo... ...sin nada... ...únicamente... ...una tela de color... ...pues no sabemos, grisáceo probablemente... ...que destaca, hace que el sujeto... ...sea un protagonista... ...indiscutible del retrato... ...con una mirada tremenda, cautivadora... ...impresionante... ...y esas ropas, esos encajes... ...ese gorro, la bufanda que le envuelve... ...las manos... ...que necesitan... ...para mí es un retrato... ...extraordinario... ...sirviendo chicha... ...estas son unas... ...en 1941... ...una fotografía callejera... ...Street Photography... ...en su ambiente... ...esto no lo podemos comparar con... ...con las fotografías de Nueva York... ...o de París... ...de la época... ...pero bueno... ...el ambiente callejero... ...y él hace también este tipo de fotografía... ...en... ...como parte de... ...de su faceta más... ...creativa... ...o más artística... ...o documental... ...que recoge... ...los usos y costumbres... ...de su pueblo, ¿no?... ...el primer motociclista de Cusco... ...se da la circunstancia también... ...que en esta época... ...se vive la llegada del ferrocarril... ...el primer vuelo comercial... ...que comunica incluso Lima... ...con Cusco... ...o el Cusco... ...que el topónimo... ...se ha... ...variado recientemente... ...creo que desde 1990... ...le llaman el Cusco... ...no Cusco, ¿no?... ...como estamos acostumbrados... ...esta es la primera motocicleta... ...que llega allí... ...a Cusco... ...y... ...bueno, es un testimonio más de... ...de esa documentación... ...es el legado... ...para la posteridad... ...y esa... ...como veremos ahora después... ...en algunas otras fotografías... ...de corte más arquitectónico... ...arqueológico... ...pues... ...sirven también... ...para poner en valor... ...el patrimonio integral... ...como decíamos... ...y la fotografía... ...el servicio de la conservación... ...sus fotografías de Machu Picchu... ...y de los restos arqueológicos... ...estoy seguro... ...que contribuyeron a... ...pues a incrementar... ...la preocupación... ...de los gobernantes... ...de los políticos... ...ya desde los primeros... ...comienzos del siglo XX... ...por la conservación... ...de ese rico patrimonio... ...gracias... ...en gran medida sin duda... ...a la obra de Chambi... ...como veremos en algunas de sus obras... ...a continuación... ...niño con sombrero... ...fotografías de estudio... ...como las que se hacen... ...hoy en día... ...con un único elemento... ...una... ...un simple taburete... ...una banqueta... ...están un poco... ...oscuras en pantalla... ...sí... ...pasamos a la siguiente... ...el doctor Felipe Astete... ...de 1926... ...yo veo este retrato... ...y me sorprende... ...extraordinadamente... ...la capacidad... ...para manejar la luz... ...¿cómo hacía él? ...era iluminación natural... ...pues... ...su estudio tenía unas cristaleras... ...por lo visto... ...tanto en el techo... ...como en alguna de las ventanas... ...y en base a cortinas... ...y probablemente algún espejo... ...dirigía la luz... ...y la concentraba... ...donde él quería... ...pues... ...algo parecido... ...lo que hacíamos... ...con los snoots... ...que tú comentabas antes... ...de una forma más... ...artesana... ...incluso rudimentaria... ...pero vemos esa capacidad... ...de entender... ...las cualidades de la luz... ...y luego exponer... ...y probablemente también... ...retocar el negativo... ...en alguna medida... ...eh... ...tal y como vemos... ...en esta fotografía... ...¿no?... ...tiene incluso... ...pues un... ...una veladura... ...está en la superficie... ...muy...muy...muy... ...como... ...si le hubiéramos aplicado... ...un desenfoque gaussiano... ...estilo Photoshop... ...que también se puede hacer... ...la llama y el llamero... ...un contraluz... ...donde vemos... ...estas fotografías de 1930... ...ese contraluz... ...como decía antes... ...pues creo que lo has comentado tú... ...el sujeto lo ha recortado... ...contra... ...el cielo... ...y ha conseguido... ...esa silueta... ...enmarcarla... ...y que destaque profundamente... ...no... ...no hay nada más sencillo... ...que esta foto... ...pero sin embargo... ...tiene una gran carga visual... ...un gran poder... ...juicio oral... ...en la corte superior... ...de 1929... ...otra fotografía... ...pues de... ...de las... ...de las costumbres... ...de las... ...tradiciones de allí... ...en este caso... ...representativa de... ...de una tribu... ...pues... ...perdón... ...una tribu... ...unos individuos... ...que están en... ...bueno pues... ...en este ambiente... ...sometidos... ...a un juicio... ...un proceso... ...por alguna circunstancia... ...que ignoramos... ...donde vemos los pies descalzos... ...los sombreros... ...en fin... ...Ezequiel Arcey... ...y su cosecha de papas... ...pues... ...con su... ...burro... ...o su mula a cuestas... ...y su equipo... ...de unos cuantos kilos... ...recorría... ...las montañas... ...de su patria... ...y aquí vemos... ...un grupo de campesinos... ...pues... ...distribuidos... ...de alguna manera... ...no sabemos si espontáneo... ...o situados... ...según los usos... ...de la voluntad del fotógrafo... ...yo me inclino por esta segunda... ...opción probablemente... ...porque vemos que están... ...forman casi un triángulo... ...y ocupan... ...o rellenan el encuadre... ...no se salen de él... ...podemos hacer una lectura... ...de izquierda a derecha... ...de arriba hacia abajo... ...y recorrer casi un triángulo... ...dentro de esa montaña de patatas... ...¿no?... ...paisajes... ...la fotografía paisajística... ...Machu Picchu... ...estas fotografías de 1923... ...¿eh?... ...una fotografía... ...que podemos ver hoy en día... ...seguramente en algunas... ...revistas... ...pues incluso de National Geographic... ...pues es una... ...foto muy imitada... ...seguramente... ...cascada de Ollachia... ...Macusino Puno... ...Puno es otra localidad... ...famosa de 1940... ...donde sujeto vertical... ...fotografía en cuadre vertical... ...y en la parte inferior... ...aunque casi no se aprecia... ...hay una hilera de campesinos... ...en el margen derecho... ...de la fotografía... ...que introduce... ...el elemento de la escala... ...nos permite... ...valorar... ...o darnos unidad... ...de la magnitud precisamente... ...de la montaña... ...y el salto de agua... ...es decir, maneja... ...conceptos compositivos... ...como vemos aquí... ...y además... ...ha encuadrado el sujeto... ...en una... ...proporción... ...un encuadre... ...que yo creo que se ajusta... ...para este tipo de... ...de saltos y de imágenes... ...pues el encuadre vertical... ...pues yo creo que su elección... ...es muy acertada... ...porque... ...de alguna manera lo magnifica... ...¿no?... ...paisaje rural en Yukai... ...he dejado además las paisajísticas... ...pues para el final... ...donde vemos pues... ...un grupo de ovejas... ...vemos el reflejo como... ...algo que hacemos muchos hoy en día... ...y que tratamos de... ...de imitar... ...el campesino situado a la derecha... ...y... ...y... ...bueno... ...ese reflejo en el agua tan... ...tan fantástico... ...nuevamente... ...hay distintos planos... ...que nos dan... ...sensación de profundidad también... ...el primer plano del agua... ...el grupo de ovejas... ...la... ...esta... ...edificación en el centro... ...y las montañas... ...incluso... ...las nubes al fondo... ...lo cual... ...nos introduce en la fotografía... ...y da esa sensación de... ...espacio... ...de sensación de lugar... ...como... ...como dices tú también... ...vista parcial... ...Wiña Huayna en Machu Picchu... ...en 1941... ...y bueno... ...esta es una... ...de mis favoritas... ...aunque... ...también vemos aquí... ...la intervención seguramente... ...en el revelado... ...en la placa... ...porque... ...se nota... ...en los cielos... ...incluso... ...es casi... ...un tratamiento en blanco y negro... ...un sistema de zonas digital... ...hoy en día... ...pues se pueden conseguir... ...algunos efectos parecidos... ...pero bueno... ...yo me quedo más... ...con los valores compositivos de la foto... ...que a mí me han gustado... ...esta fotografía me gusta... ...vemos un sujeto principal a la izquierda... ...ese árbol protagonista... ...si empezamos haciendo una lectura por la izquierda... ...podemos dirigir la mirada... ...después a ese sujeto también... ...que está en el centro de las ruinas... ...y descendemos hacia la derecha... ...eh... ...y vemos esas otras... ...edificaciones de ruidas... ...y... ...a continuación pues podemos... ...seguir dirigiendo la mirada hacia el valle... ...acabar en las montañas nevadas... ...y posteriormente... ...en el cielo... ...algunas composiciones del propio incluso Ansel Adams... ...pues... ...me recuerdan... ...sobre todo esas montañas nevadas al fondo... ...en alguna medida... ...no... ...finalmente... ...él ha sido el fotógrafo de blancos... ...que codiciaban sus imágenes... ...pero también... ...de indios... ...y mestizos... ...ahí falta una... ...una jota... ...la pondremos después para el pdf... ...este es un autorretrato... ...en una porta inca... ...en Machu Picchu... ...un retrato excelente... ...se me olvidaba... ...y quería enseñarlo... ...las panorámicas no he podido ponerlas... ...porque... ...verdamente creo que quedan desmerecidas ahí... ...pero si la encuentro y me dais un momento... ...aquí... ...bueno... ...fijaos que... ...la podemos enseñar... ...qué panorámica... ...del Machu Picchu... ...dos instantáneas... ...que me parece una fotografía... ...excelente... ...bueno... ...este libro... ...este... ...este libro... ...eh... ...si lo queréis adquirir... ...pues... ...creo que no me costó ni... ...15 euros... ...muy barato... ...y en... ...el FNAC... ...hay una tienda... ...se puede decir, ¿verdad? Sí... ...una tienda... ...que vende libros a la entradita... ...que no es el FNAC... ...libros raros... ...y alguna vez... ...se encuentran libros de este tipo... ...además este tiene dueño... ...ya, ya tiene dueño... ...así que os lo recomiendo... ...además con una calidad... ...sorprende además este libro... ...la calidad de impresión... ...de las fotografías... ...que es... ...para un libro tan económico... ...es verdaderamente extraordinario... ...tiene una profundidad... ...el negro y un detalle... ...verdadamente extraordinario... ...así que os invito... ...no sé los que quedarán por ahí... ...TF Editores... ...TF Editores... ...de una serie además... ...que se llama... ...Maestros de la Fotografía... ...y en este caso... ...el director de la colección... ...es Carlos Goyonet... ...bueno... ...si queréis echarle un vistazo... ...os lo paso... ...fijaos lo que dijo... ...Mario Vargas Llosa... ...de Chambi... ...la pulsión mágica... ...de las fotografías de Chambi... ...es inconfundible... ...y lo distingue... ...de todos los fotógrafos... ...a quienes los críticos... ...lo han querido comparar... ...August Sander... ...Nadar... ...Edward Weston... ...Alsen Adams... ...Irving Penn... ...y el propio Abraham Guillem... ...cuando se ponía detrás... ...de una cámara... ...se volvía un gigante... ...como el gigante de Parudo... ...una verdadera fuerza inventora... ...y recreadora de la vida... ...lo verdaderamente extraordinario... ...de este hombre... ...es... ...dada su escasa instrucción... ...como digo... ...casi no sabía leer... ...ni escribir... ...los resultados que consiguió... ...además... ...con una... ...tratando... ...todos los géneros de la fotografía... ...desde el retrato... ...la fotografía etnográfica... ...documental... ...paisajística... ...incluso las abstracciones... ...y es verdaderamente sorprendente... ...dado el círculo en el que se encuentra... ...probablemente... ...ese... ...trasiego de intelectuales... ...de poetas... ...de literatos... ...de artistas... ...que pasaron por su estudio... ...dicen que había animadas tertulias... ...y se produjo un intercambio... ...cultural... ...seguramente muy rico... ...y que trascendería... ...influiría en su producción... ...y en su obra significativamente... ...no... ...y para acabar... ...pues vemos otro retrato... ...Martín Chambi Jiménez... ...1891-1973... ...le llamaban... ...el Poeta de la Luz... ...y el Nadar de Cusco... ...y este autorretrato... ...si miráis... ...en algunas de las sesiones... ...teníamos uno de Alfred Stieglitz... ...extraordinadamente parecido... ...pero estos hombres no se conocían... ...en nada... ...y estaban a varios miles de kilómetros de distancia... ...con lo cual cada uno... ...por su propia vía... ...llegó... ...pues a obtener unas... ...unos resultados realmente... ...excelentes... ...y con esto... ...pues... ...dime, dime... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí... ...¿qué hubiera pasado... ...o qué piensas tú... ...que hubiera pasado... ...si Steichen hubiera nacido en Cusco... ...si Steichen hubiera nacido en Cusco... ...y Chambi hubiera nacido en América? Bueno... ...el propio Steichen... ...en sus comienzos... ...fueron verdaderamente sorprendentes... ...no lo sé... ...la verdad es que me pones en un aprieto... ...pero yo creo que... ...seguramente la visión de Chambi hubiera cambiado... ...yo creo que sí... ...hubiera... ...algo que quizás... ...le hubiera venido bien ese contacto con la fotografía de Nueva York... ...a él sí, pero ¿qué hubiera sido Steichen? Yo creo que Steichen lo hubiera pasado peor... ...¿sabes por qué te lo pregunto? ...porque a veces... ...piensas en los fotógrafos que han alcanzado la fama... ...sí... ...pero a veces las circunstancias de la vida son unas... ...y a lo mejor un señor tiene en su cajón metido... ...o en su ordenador metidas unas fotografías excelentes... ...primorosas, con un trabajo extraordinario... ...que nunca se llegará a conocer y nunca ya alcanzará... ...los fotógrafos de Nueva York han alcanzado la fama por muchas cosas... ...pero a lo mejor las circunstancias les han ayudado... ...sin duda Steichen tuvo... ...Steichen conoció la obra de Cezanne, de Picasso, de Degas... ...de Stieglich, de Strand, de Gertrude Caisevier... ...de un montón de fotógrafos... ...estuvo en Francia, conoció la obra de Adjet... ...de fotógrafos ingleses, de fotógrafos franceses... ...y este hombre, habría tres... ...la fotografía, parece ser que en 1805 aproximadamente... ...en México hay unas primeras experiencias... ...con un fotógrafo que tengo por aquí anotado el nombre... ...con placas también metálicas... ...y con soluciones de cloruro de plata... ...donde consigue por primera vez también hacer una exposición... ...algo increíble, increíble... ...la fotografía llega a Perú en torno a 1842... ...es el primer daguerrotipo... ...y aquí estamos diciendo que el primer vuelo comercial... ...entre Lima y Cusco es en 1915 aproximadamente... ...es decir, este hombre, donde llegó... ...llegó prácticamente de forma autónoma... ...es decir, con la ayuda de dos o tres o cuatro personas... ...mientras que eso, pues... ...no ocurrió en el caso de Stiegchen... ...y yo creo que su figura está eclipsada... ...por eso me ha gustado tocar este fotógrafo... ...y creo que es un justo tributo a Chambi... ...porque es una figura de categoría mundial... ...es decir, tiene importancia verdaderamente relevante, destacada... ...es una figura prominente y no suficientemente valorada... ...se ha empezado a valorar su figura a partir de los años 70... ...a partir de los años 80... ...si este hombre hubiera sido inglés, francés o norteamericano... ...estaría, vamos, permanentemente en el MoMA... ...en el Metropolitan, en grandes museos... ...seguramente, y se hubieran dedicado muchísimas obras... ...y muchísimos tratados a su fotografía... ...y sólo conocemos el 30, el 40 o el 50% de su obra... ...lo que está por descubrir... ...y al hilo con los fotógrafos desconocidos... ...hay una fotógrafa de la que ya hablaremos, William Mayer... ...que a mí me ha sorprendido... ...hay una fotografía reciente, una fotógrafa que en 2000... ...aunque no tenga nada que ver... ...pero bueno, en 2006 se descubre... ...una caja, parece ser, por un agente inmobiliario... ...con cientos de placas y de negativos... ...que habían permanecido ocultos... ...cuando vende la casa... ...lo compra, podéis verlo... ...está ahí la historia contada en internet... ...y era una niñera... ...o sea, hay fotógrafos como este hombre... ...prácticamente que han permanecido en el anonimato... ...este hombre fuera de Sudamérica... ...pues en Europa, ¿quién conoce a este hombre? ...muy poca gente... ...los eruditos... ...y los grandes aficionados a la fotografía clásica... ...a la fotografía histórica, ¿no? ...así que, bueno, no sé si habremos respondido a la pregunta... ...bueno, muchas gracias... ...gracias también a los compañeros de Camón... ...que están aquí con nosotros... ...acompañándonos... ...perfecto... CC por Antarctica Films Argentina